Gracias, buenos días a toda la audiencia del municipio de Facatativá. La Policía de Tránsito, como siempre, muy comprometida con nuestro municipio de Facatativá. Hemos venido para el transcurso del 2017, hemos realizado unos planes de control y seguridad, sobre todo el mejoramiento del control del espacio público sobre algunos barrios de nuestro municipio. La Policía de Tránsito ha venido realizando una campaña de sensibilización sobre los diferentes barrios del municipio respecto al control del espacio público. Se está concientizando a los ciudadanos para que no estacionen los vehículos sobre la zona peatonal, sobre los andenes, en las zonas de prohibido parquear, se están socializando, porque es que muchas veces el ciudadano estaciona su vehículo sobre la zona peatonal o sobre el andén, y la señora que viene con su coche, que viene con los niños o el anciano, ya el de la tercera edad, tiene que bajarse a la calzada exponiendo su vida y aquel señor que tiene el vehículo estacionado en la zona peatonal, pues ni cuenta sea de esto. Entonces se está sensibilizando a la comunidad y se está concientizando. Y también es un llamado para ellos, para que por favor no estacionen los vehículos en las zonas peatonales ni los sitios de prohibido estacionar, pero pues se están concientizando de manera preventiva. Ya posteriormente, después del llamado a atención, pues ya se les aplicará la norma. Igualmente, en el corrido de este año, lo que fue el plan retorno de Reyes, desafortunadamente, pues tuvimos un balance muy positivo, no tuvimos accidentes de tránsito de consideración sobre la vía nacional ni dentro del perímetro urbano, tuvimos dos o tres casos, pero de solo daños, afortunadamente, disminuyó bastante el tema de los conductores que conducen bajo los efectos de bebidas embriagantes, también tuvimos un comportamiento acertado por parte de la ciudadanía, y el plan retorno fue un éxito, porque afortunadamente, pues los ciudadanos ingresaron a sus sitios de destino con total tranquilidad, siempre con el apoyo de la policía de tránsito, con sus puntos y áreas de prevención.